Música 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 ¿Dónde andas Carlos? Ando por la bella ciudad de Quetzalcoatl Así como los santanecos dicen que son tres veces perfectos así los quetzalcoatls El dicho es que esta es la ciudad más linda del mundo, es el pueblo más lindo del mundo, pero esto está basado en una historia de José Rutilio Quesada, él habla en uno de sus libros sobre el pueblo más lindo del mundo, entonces tiene que ver con eso, pero... ¿Y es Quesaltepeque? Sí, por supuesto, él te refiere a Quesaltepeque, de hecho por ahí ya vamos a pasar por donde hay algo referente a Don Cangrejo, ya lo vamos a ver. ¿A quién? Ya, no queremos un fresco. ¿Fresco de qué tiene? Orchata y Bichan. Orchata y Bichan. ¿A mí Dorchata? Dorchata, los dos. ¿Qué has andado haciendo, Fernando? Dando vueltas por todas las ferreterías de aquí de Quesalte. ¿Por todas las ferreterías de Quesalte y de hecho? Nos faltaron unas dos. ¿Cuáles? Allá en la casa del no sé qué. Allá abajo. Ah, la casa del agricultor. Pero la pregunta es que andamos buscando, andamos buscando... ¿Hacía el buen salvadoreño? Un churumbo. Un churumbo. Un churumbo. Bueno, ahí va a disfrutar. ¿Qué es la horchata? Qué delicioso se ve la horchata para estos calores, Guau. ¿Cuál es el ingrediente principal de la horchata? El morro. El morro. La semilla del morro. El ajonjolín. Pero nunca le siento el ajonjolín porque va bien trabajado, Guau. Por cierto, ¿sabes qué eres? Sí, se tuestaba y se pone... Vaya vez. Sí, está deliciosa. Mire que vale el fresco. Un corazón. Una cora. Un corazón. Un corazón. Mire señora, ahí va a disculpar que estamos grabando y no le pedimos permiso antes. Nosotros somos de un canal de YouTube. Y toda la gente... Le gusta ver este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Y nosotros no sabemos cómo se hace la horchata. Usted nos puede decir ahí medio cuál es el proceso a seguir. Primero, se consigue la semilla de morro. Luego, después. Todo. Hay que cortar. Con el maní ajonjolín, canela. O sea, se consigue el maní, lajonjolín, la canela. La semilla de morro. ¿Horchata o...? De jamaica. No, de chalos. No, de chalos. ¿Horchata o...? Le gusta... A quien le gusta poner el... Culantro. De culantro. De culantro. Yo pensaba mal antes cuando decía culantro cuando estaba chiquito. Jajaja. A ver, ¿por qué va? Pero es que es el nombre del... Asunto, ¿verdad? Del asunto. Este es la semillita. ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, después. Lo lleva el molino y ya está el molino. Vale. Se dueta todo, dice la amiga. Se lleva el molino. Y ya luego lo demás es preparación, va. Ya. Ya me la apago. Ahí está, ve. Ahí está la corada. Ah, aquí está. Gracias, ¿verdad? Mira, el señor le pasó como a nosotros nos pasa. Es que a veces pedimos. ¿Qué pedimos? Horchata, horchata. De horchata. De horchata. ¿Tiene vueltas a los campos? Ah, para el campos. Vamos a... Mira, pero es que toda la... Ya ves que todo... Andamos sudando. Y como les decíamos, hemos andado buscando un... Un recipiente para... Un churumbo. Ajá, aquí a los salvadoreños. Porque... Es para una amiga. La tía Sandra. Ya la conocen todos. Que ahí una subjetora tomó a bien. Vio la necesidad de la tía. Y tomó a bien a ayudarle con ese recipiente. Para que ella pueda mantener agua. Pero... Desafortunadamente, ¿verdad? No hemos hallado todavía. No hemos hallado. Pero... Estamos viendo y probando esta riqueza. Hallamos fresco. Hallamos fresco. Y mira, ya viste que toda la gente estamos aquí en frente de la unidad de salud. Por si alguien desea venir y probar los alimentos frescos de nuestra amiga aquí. También los panes. Y los panes. Mira, ¿cómo se llama usted? Sídia. 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 Mira, su nombre es... Me cuesta pronunciarlo. Mejor díganoslo. Sídia. Sídia. ¿No lo conocían? No. La primera vez. Primera vez. Primera vez. Bueno, entonces se consiguen los elementos, se preparan, se va al molino. Y de ahí le echas el azúcar. De ahí le echas el azúcar. Y... Y... La colamos. y mire si alguien desea hacer un recipiente como este más o menos un balde cuáles serían las medidas vamos a decir la medida del agua que va a necesitar el azúcar y todo eso ya no ha puesto mucho entonces si alguien de nuestros consultores quiere que le mandemos algo de horchata escribanos ahí abajo y díganos y vamos a venirle a pedir asesoría a la niacidia que ya es la experta mire no quiero mandar algún saludo para alguien que tenga allá en el estado de suerte para que nadie se ponga celosa mira ella ha sido bien estratégica a todos a todos mire yo vi que la gente ha preferido más la horchata que el jamaica verdad que este es más será por el sabor o gustos de la gente el gusto mire yo he visto que hay una gente que la horchata le echan como vainilla y es que yo aquí se la pondría para no estar aquí porque toda la manta se me se me suce en una vainilla ay no le sentiste la vainilla va como no está bien buena no es porque la niacidia esté aquí aquí en frente va no le estamos haciendo como decimos aquí a los alboreos el favor porque ella está aquí si no está bien buena miren ve ya se me termino y la prueba es que es la que más ligero se acaba esta ligera ahí está la prueba entonces ya el fresco ya estuvo no sé si vas a querer un pan mataniño vamos a ir a ver y preguntemos y preguntemos por qué le dicen pan mataniño mire por qué le dicen pan mataniño no eso pregunté ni a él jajaja rápido tiran la bola abajo ay que yo no sé por qué le dicen mataniño si si mire yo no entiendo esta amigo le tiró la pelotita rápido le tiró la pelotita rápido a quien amigo jajajaja bueno si vamos a ir por los panes pasadinos mire tiene algo para que le dicen ay aquí está nosotros los salvadoreños siempre buscamos una alternativa abajo vamos a pasarnos a los panes mirá ay mortadela, pollo y soya esas de soya vienen de allá de soya pango mortadela, pollo, soya miren la niacinia nos mandó para acá no pasa nada va le podemos hacer una pregunta por qué le dicen panes mataniño no no quiso responderla niacinia vaya donde él no tío es un mal dicho de la gente quizá no es un nombre artístico ah un nombre artístico vaya mas fácil y yo no sabía sejate porque según yo era una mala manera de llamarme no es un nombre artístico y es como es un nombre artístico y es como están los quiero ver ahí de soya de pollo y mortadela padre que vas a querer por cual es mas rico de todos amigos si te gusta la mortadela mortadela papá si no este el de soya es rico carne vegetal ah pues yo voy a probar el de soya a mi regalame el de soya y a ti dos de soya dos de soya dos de soya mira el proceso como el amigo los tiles para que se mantengan siempre calientes esta es una manera de como los salvadoreños nos ganamos la vida de manera honrada verdad amigo quieres saber con chile el mío no si no, no tiene gracia eso depende de los gustos verdad mira fácil de preparar aparentemente pero lleva su arte si, aquí se lo lleva solo se lo están calentando nada mas chile no chile no si, esta calentita agarra eso gracias entonces cuando quieran comer de estos panes que vengan aquí aquí a que se te peque frente a la unidad de salud que siempre pasa aquí amigos de lunes a sábado pueden venir y encontrar aquí a nuestro amigo este si vienen el chile el chile le dicen si mira ahí le he puesto otro nombre artístico el chile no pero ves si les sirve de confianza muchas personas llevan panes de equipa a Estados Unidos si muchas personas por lo que los vienen los encargan y le vienen a tres guarantes del pueblo y como es el proceso ellos traen bolsitas ya adecuadas para llevarlos para allá para todos nuestros amigos mira si quieren le podemos mandar pero creo que ya serían algún recipiente hermético si si quisiéramos enviarle a alguien de los que nos está viendo tiene algún número de contacto usted para no mira y si alguien quiere pedirle a usted podríamos darle no que se comunique con nosotros y venimos si mas fácil si porque las personas a veces son los hijos los familiares cuando hay un vuelo cuando van a salir se pueden pedirle unos panes los mandan para acá 10 10 8 panes se llevan de bolsa es adecuada si para que no tenga problemas cuanto tiempo mas o menos pueden conservarse los panes así ya preparaditos ah por lo general se los llevan sin preparar solamente lo que es la soya y el pan toda la mortadella y lo que lleva adentro sin sin mayonesa y sin salsa ellos le dejo ellos le dejo porque como que hay problema en la aduana hay muchos van a pasar ya preparados ajá ah para que ya sabemos bueno no se los aderezo ellos los buscan allá y los preparan como que ya los prepararan como que ustedes ustedes saben le dan los tips y a ellos miren amigo un saludo para esos clientes que le han pedido estos pancitos bueno si alguno alcanza a ver este video pues gracias por gustar de tus panes y que el señor les bendiga y siempre estamos aquí enfrente de la unidad de salud en Casaltepeque enfrente de la unidad de salud de lunes a sábado de lunes a sábado sin cerrar al mediodía en el mediodía como va a cerrar jajaja bueno bueno ahí estamos gracias y gracias por lo del nombre artístico cabal o ya sabemos gracias gracias nos vemos mira a mi me va a tocar con verde no nada ya vamos a hacer un corte para poder hacer esto pero antes de hacer el corte quiero mostrarte a Don Cangrejo la historia es Don Cangrejo quien es Don Cangrejo el personaje de el personaje de la historia de José Rutilio que estaba cuidado ahí ya pues ya llegamos ya llegamos solo teno un momentito ahorita mira ahorita rápido ahorita rápido ahorita rápido y porque dice Don Cangrejo el fíjate que aquí estamos sobre la este tercera calle oriente y primera avenida al sur tu ayer me preguntaste ¿estaste en el video? donde íbamos donde íbamos donde íbamos ahí está ve primera avenida al sur ajá esta es la tercera ajá no donde íbamos en el video anterior en el video anterior es la primera ajá aquí vas a ver el el mural donde está pintada la historia básicamente de las historias de Don Cangrejo de José Rutilio que estaba hola buenas adiós eh acá no sé si van a alcanzar a aparecer pero yo veo una hormigota si hay una hormigota hay un caballo bueno varios caballos hay figuras que son los personajes eh que forman esa historia me voy a quedar un poco corto porque de verdad no la he leído ajá tarea jajaja no tarea para todos no solo para mí pero si uy mira una alarma activaste pero si ya he leído libros de José Rutilio Cetada por ejemplo La última guinda Dolor de patria será cuando dice la última guinda es de la fruta que conocemos de la guinda o no 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 o del cuando decimos en el pueblo salvadoreño la guinda cuando salís corriendo la guinda el título de la novela en este caso va orientado a la a lo último que dijiste corriendo salir corriendo pero eso se refiere porque la novela trata básicamente sobre lo que pasó durante la guerra civil del terror entonces la última guinda la los eh como los en la novela se le habla de habla sobre guerrilleros verdad este ellos andaban moviéndose de un lugar a otro es como temblarerales que has leído esa obra no cual ah temblarerales no eso no va mira y aquí está algo más de teatro Yolanda mira y ese teatro de que era? no es que esta es una pieza teatral pero no se Juan Adá si me vas a dar permiso de comentarle a nuestros amigos lo que van a ver más adelante ellos de que? de la reunión de mañana también revuelos así o ya 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 ya